Hola chicas, aquí su amiga saludándolas de Normalicias Treasures. Mi nombre es Norma, por supuesto, para los que no me conocen y me encuentran en Facebook como Normalicias Solares. Nomás les quiero avisar que muy pronto estaré pasando algunos videos del fashion design que yo hago, de mis vestidos, de mis diseños. Para que ustedes prendan un poco, van a ver cómo se cose, cómo se cortan, cómo se prepara el patrón para que ustedes puedan diseñar sus propias creaciones. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.